Hola suscriptores en Youtube, hoy vengo a darles un mensaje importante Aquí pasando por mi cabeza, pensé, ¿por qué no le hacen unas preguntas a mis soces? O sea, como ellas respondiendo sus preguntas Me refiero a mí, puede ser Firestar, Pinkamina o Cadence Para que ustedes puedan hacer preguntas, pueden hacer las preguntas que quieran Fue como, es como, ¿cómo lo digo? Entrevistas a ellas, ellas respondiendo una pregunta por suscriptor Una pregunta por suscriptor, lo digo de una vez Esas son las reglas, ¿ok? Bueno, los quiero, abrazos, adiós